Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en... Uy, Sticks sigue en posición, síguilo. Estamos aquí en Sticks Master of... No, 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 no. Estamos en Of Orcs and Men. Continuamos donde lo dejamos en antes del episodio. Vimos que hay que matar al emperador. Hay que ponerse nerviositos con él. La mía, esto es ataque principal. Hay que ponerse nerviosos con el emperador porque... Bueno, ya lo vemos, está matando orcos y eso no puede ser. Así que vamos a continuar por aquí atrás. Vamos a continuar, pues nada, avanzamos. Estamos en el muro, nos encontramos con Sticks, nuestro viejo amigo Sticks. Pues eso. No es un juego tanto de silencio como de RPG. Ya, pero eso no es un juego más caldo que ya es. Ahora, todo el mundo va a estar por encima de nuestros ases. El lugar va a estar cruzando conmigo. Mirar después de este tipo de cosas es tu trabajo. No estás tomando a un kidnap por una camisa, ¿sabes? Lo sé, creíme, lo sé. Un jugo de sangre. No creo que te sientas apenas cuánto te asustan a estos tajos. Ellos harán todo lo que te atrae, y rápido. A su escondite. Teclas de atajo 0-9. Puedes asignar teclas a las teclas 0-9 en cualquier momento en la pantalla. En la pantalla de habilidad escala. Esos atajos te pueden tener que realizar y acumular acciones. En la pantalla de habilidad es pasar por el menú táctico. Vale, entiendo. Pues eso puede ser muy útil. En plan... ¿Ves? Podemos vincular, por ejemplo, esto al 1. Y esto... Vale, vale, vale. Eso puede ser muy útil, la verdad. Uf, pero bueno. Es que eso es pensarlo todo, ¿sabes? Eso es estar media hora ahí. Pero el menú táctico... Está bien, pero es más fácil pulsar un botón y hacer un ataque, ¿sabes? A lo Warcraft, ¿sabes? Es muy... Vale, podemos pasar por aquí abajo. Eh, ahí podemos ir a por esos. Suelo intentar querer matar a uno... Nada, pero eso es imposible. O sea, no funciona así. Vale, vamos a ir a por este primero y vamos a hacerle esto, esto, esto... Y vamos a hacer alguna defensiva. Y tú vas a hacer a por este. B, y hazlo de la carga, ¿no? Ataque circular. Esto, y luego una descarga de rabia, que siempre quita más. Y esto. Vale, a ver qué pasa. Vale, Sticks. No te mueras. Vale, Sticks, a ver qué haces. Sticks, haz un golpe bajo. Que desequilibra. Y nada, hará... Un ataque de estos. Mucho guapos. ¿Qué le ha pasado a este? Vale, la única cosa supongo que será curarse un poco después de recibir daño. Mira, aquí hay más. Eh, eh. A ver si podemos matar a este. No viene, ¿no? No viene, ¿no? O sea, no viene tampoco hacia acá. Ay, nos han visto. Vale, vamos a hacer primero esto. Que te sube un poco el ataque y tal. Y ahora cuando venga un golpe rápido y un golpe potente y un ataque circular. Y Sticks, tú vas a hacer un lanzamiento preciso. Un ataque, esto y esto. Por ejemplo, ¿sabes, no? ¡Ostras! Es que... Es que el tipo este le queda muy poca vida. O sea, es que le queda muy poca vida. ¡Uf! ¡Oh! Lo hemos matado. Es que lo he perdido porque no me... Va a levantar aliado. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, perdón. Vale, vale, vale. Podemos levantar aliado, ¿no? Vale, perdemos. ¡Ostras! Pero guau. Pero guau. No, hemos muerto. ¡Uf! Es que no teníamos toda la vida completa. Y es que son muchos. Es que son muchos pegando muy fuerte. Cargar últimos datos guardados. ¡Que hablas! No encuentres con ninguna posición para curarte en mitad de un combate. Apenas habilidades que permitan a tus dos personajes curarse más rápido. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Es que bueno, aquí no sé dónde es. O sea, no sé qué. Sin mí, Ark no tiene una oportunidad. Mejor ir a ver lo que está haciendo. Vale, no te puedes alejar mucho de... ¿Puedes ir por aquí? Espera por aquí. A lo mejor esto es para matar a estos dos... A estos antes de que te... Ah, no. No tiene pinta, ¿no? No, no, no. Esto será para algo. Solo Sticks. Eh, un objeto. Vale, vale, vale. Pues está bien escondido el equipo, ¿eh? Corteza de... Yo... Himba o yo... Yo qué sé cómo. Eche. Vale, la I. Mira, aquí está. Corteza y... Vale, pues resistencia más 4, ¿no? Me encanta. Y ahora volvemos con... Con nuestro amigo. Y atemos la vía al completo. ¡Eh, eh, eh! Vale. Eh, a ver si no nos ven. ¡Oh, qué guay! Podemos matar a uno en sigilo, ¿no? Al menos a uno. Oh, sí, pues es que esto... Es que es... A ver si nos vamos a pegar contra estos dos grupos. Y eso ya es mucho, ¿eh? Vale, vamos a ir primero a por estos. Antes de que vengan los otros. ¡Ostras, que veo otro! Vale, vale, vale. Vale. Tengo que... Preparar todo el combate antes de... Antes de... Lo que se es... Eh... Es que vamos a luchar contra este porque... Ahora están todos pocos sticks. Guay, estos mueren seguida, ¿eh? Vale, perdón. Vale, culpa mía, culpa mía. No, es que sticks mueren seguida, ¿eh? Es difícil porque sticks mueren seguida... Y tienes que darle a este... O sea, sticks... El tanque tiene que ser este. El tanque no puede ser stick. El primero en ir tiene que ir siempre este, pavo. Va a morir, ¿verdad? Así podemos salvarnos y hacer algo. Vamos a ver. No, ahora perderemos otra vez. No es fácil, ¿eh? No parece fácil. Vale, hemos perdido... Nada, no es fácil, ¿eh? Uf, para nada, para nada, para nada, para nada. Hay que estar muy al loro. Uf. 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 Uf, no es fácil. Hay que coger esto, ¿no? Todavía, vale. ¡Ostras! Es que... Hay que ir muy al... Hay que ir muy al loro, ¿eh? El combate... Es que... ¡Ostras! ¡Ostras! Pero el roco está ahí atrás. ¡Ah, que vienen! Sí, hombre, compadre. Puedo huir, ¿no? Bueno, puedo huir... Un poco, ¿no? Vale. Eh... Tú. A ver. A ver si ya funciona. Empieza con... Golpes fuertes y tal. Y tu sticks... Empieza con defensivos, porque te van a atacar a ti. Y haz un... Un esto y esto. A ver qué pasa ahora. Vale, ahora está en pura el bicho. Vamos a movernos un poco. Y ahora... No, espera. Vale, vamos a hacer ahora... Ah, hasta un momento de nida. Vale, vale. Es que aún así... Perdemos un montón de vida, ¿eh? Con el... Con el mavo este. Es que al loro enseguida de todo. Vale, vamos a levantar al amigo. Hay que ir al loro, hay que ir al loro. Vale, ahora esperamos... A que se regenere. No podemos avanzar si no estamos completamente regenerados. Es un poco fastidio, en plan de que se podría hacer automáticamente. Pero supongo que ahí está parte de la gracia, ¿no? Que tienes que... Vale, ya está. Vámonos. Vale, gira por estos. Y los de allá han muerto, que serán estos. Vale, vamos para allá. No, es que... Me he equivocado. Vale, vale, vale. Vamos a hacer este, que tiene 4 metros y tal, de eso. Descarga de rabia, golpe rápido... Y... Una pinta. Y Stix... Está muy lejos aún, ¿sabes? Pero bueno, puede hacer cosas cuando llegue allí, ¿no? Vamos a hacer full ataque. Pero es que no sé por qué, por ejemplo, un tío me está esquivando todos los ataques. Eso no lo entiendo, ¿sabes? ¿Por qué un tío me esquiva todos los ataques? ¿Por qué este tío de golpe me está esquivando todos los ataques? A ver, Stix va bien, de momento. No, Stix no tiene que preocuparse por nada. Y este sí que tendría que preocuparse por... No, espera, no. Esto no. Hace el puñetazo este. Y ataques rápidos. Ay, pero hace ataques rápidos. O sea, si muere esa persona, él deja de hacer la acción que tenía planeada para esa persona. No la cambia para otra persona. Deja de hacer la acción. Ah, la ataca es normal ya. Vale. O sea, si estamos en posición defensiva... O sea, si hacemos más cosas de ataque... Tienen... Eh... Vamos a ponerle ahora resistencia. ¿Mente qué es? Inventa defensa. Esto es salud y estabilidad máximo. Agilidad y fuerza. Es que este es muy débil, claro. O sea... Pero claro, es que si no vamos a perderle. Esto podemos poner más aguante también, ¿no? Vamos a hacerle un poco más... A ver... Tenemos un puntito, ¿no? Hace sufrir hemorragia a todos afectados por vulnerabilidad. Podemos mejorar las normales, ¿no? Las sim... Vale. Vamos a mejorar esta. O sea, hace la mejora. Hace sufrir hemorragia. Aumenta la estabilidad 100% durante el ataque. Vamos a aumentar la estabilidad. Lo he desbloqueado. Neuronas privilegiadas. Y no se puede mejorar más, ¿no? Se puede hacer una mejora, ¿no? O dos. Ah, se puede hacer... A lo mejor se puede hacer dos, ¿no? Vale, a ver... Extix, ¿qué te cuentas? Conversión. Regenera su salud. Dagas envenenadas. Esto al principio de cada turno... Bueno, es que no puedo aún. Vamos a hacer alguna defensiva. En plan corte de barba. Gesto explícico que tiene la ventaja de empobrecir el objetivo y recibir la amenaza generada por otros enemigos. Puntería extrema se concentra incrementando ya con saldo de poder de corte crítico. Y esto... Es verdad que tiene 20% de poder. Vale, vamos a hacer esto. Que se concentra sobre uno. Hay que estar muy al loro de todo esto, ¿eh? De cómo... De cómo potenciar. O sea, no hay que hacer... No puedes hacer... Teclas al azar y a ver qué pasa. O no. Está claro que no. Vale. También es importante el lugar donde estés en el combate. Qué enemigos hay cerca del lugar, ¿sabes? No es solo... Está guay en ese sentido. Pero requiere pensar. Requiere cerebro. Es como el otro Stix, al fin y al cabo. Al principio me resultará difícil y tal. Y quizá un poco... Quizá un poco empalagoso. Pero más ligeras. ¿Para quién son? Para mí. Vale. ¿Qué mejoran? Vale. Lo mejoran todo, ¿no? O sea, no creo que sean muy... No creo que haya mucho equipo para variar. Si lo encuentran, lo encuentran. Y si no, no. Madre mía. Lo va a... Vamos a atacarle. No. Si no hay enemigo no puedes atacarle. Pero bueno. Quiero disfrutar lo máximo este juego. Eh, este sí que podemos matarlo con sigilo. Tiene que estar muy de espaldas. En plan... Muy de espaldas para matarlo con sigilo. Así que hay así... Entonces, al fin y al cabo el primer nivel es muy tutorial, eh. Está hecho para que... El primer nivel para que encuentres una zona con combate, una zona con sigilo, una zona con... ¡Oh, oh, oh! Es que viene aquellos. Iba a matar a aquel, pero es que vienen aquellos. Tres. Cuatro. Los que sean. Vale. Podemos empezar... Podemos empezar haciendo cosas en plan... Ahora puntería con este. Puntería. Nada más lleguemos ya podemos hacerle un... Esto. Y puedes ponerle armadura. Y tú... Puedes empezar con un grito de estos de guerra. Que hace... Que mejora las cosas. Al llegar... Pegarle un... Martillazo. Una cinta y esto. Vale. Y no nos han visto aún, eh. Es lo bueno. Eso. Empezamos ya con... Dos cosas y tal. Vale. Al primero lo hemos matado. A este vamos a hacerle... Primero esto. Es que siempre mola bastante. Golpe bajo. Y ahora ya... Personación armadura y esto. Y tú... Vas a hacer... A este... Vas a hacerle... Esto. A ver qué pasa. Vale. Pierde mucha vida porque no está... En posición defensiva. Es la cosa. ¿Sabes? Pierde mucha vida porque está en posición de ataque. Y este no se ha... Oh, shit. Oh, shit. Vale, vale. Está en rabia. Está en rabia. Está en rabia. Está en rabia. Perdón, perdón, perdón. Perdón. No, no, déjame, déjame, déjame. No, 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 no. Ostras. En rabia... Incluso cuando termina el combate... Me ataca a mí. Este tío no se ha dado cuenta. De verdad. Que mal, tío. Este estaba hecho para que lo mataras, sí o sí. No participó en el combate. Ostras. En rabia no solo hace golpes a lo loco. Sino que... Sino que cuando termina el combate sigue pegándote. No podemos hacer habilidades en plan... No podemos... No tengo habilidades de regenerar esa salud. Uy, no. Ah, que aún queda un tío. Ah, ya está. O sea, no... Ah, vale, vale. Hacía como que quedaba uno, pero no quedaba. Ok. Vale. Entonces, parece ser que lo mejor es ir un poco con sticks primero. Ir viendo a ver quién hay. Porque... Que nos siga el otro. No me sé su nombre. Arcail, ¿no? Es que nos siga Arcail. Y cuando veamos enemigos, planificar una defensa inicial. O sea, un golpe inicial. Ups, sí. Vale, mierda. Hay dos... Hay varios hombres. Vale, vale, vale. Arcail, a ver. Ojo. Empieza con esto. Y haz esto todo el rato. Y tú, sticks, hazlo de esto. Patada. Y luego cambia de objetivo a aquel de allí. Y haz esto todo el rato. Vamos allá. A ver qué pasa. Uh, este ha empezado por nosotros. Vale. Vale. Vale, sticks, escucha. Sticks, te explico cómo va el rollo. Aléjate. ¿Y tú qué? No haces nada. Es que... Ay, no tiene autoataque, ¿sabes? Vamos a hacer una finca, un mantillo. Y luego vamos a terminar en esto. Y sticks, tú haces defensa ahora porque te están haciendo pull, ¿vale? Lanzamiento preciso, golpe bajo. Esto. Vale. Es esto y... Vale, de momento que voy a hacerlo. Vale, no. No lo van a matar porque está sticks ahí haciendo... Vale, muy bien. Perfecto. Es pensar un poco, ¿eh? Me gusta. Me parece un sistema de combate curioso, cuanto menos. La cosa está en el inicio. Lo peor es el inicio. Cuando te detectan y empiezan a venir todos, eso es supongo que lo peor. Pero enseguida tienes que tener claro el objetivo y... Una vez haces daño a uno, ya ese cae y tal. También supongo... No lo sé, pero supongo que... ¿Esto se abre? Ah, no. Supongo que hacer daño por la espalda hará más daño o algo así. Mira, se ha hecho un guardado aquí. Ah, mira. Pelea. Vamos a luchar contra el orco. Oh shit, ballesteros. Jeje. Oh shit, vale, espera, espera, espera. Vale, a ver. De defensa. Haz un puñetazo de este. Hay que matar a estos. Sticks se va a ocupar de los ballesteros, ¿vale? Tú tienes que ocuparte de esto. Esto va a hacer un golpe así. Y luego hace una pinta. Y luego vamos a hacer un ataque rápido. Y tú, Sticks. Sticks, ocúpate full de estos. Porque nos la van a liar. Entonces, a ver si somos capaces de hacer solo esto. A ver qué pasa. A ver, Sticks, ¿cómo vas? Ah, Sticks va genial. Sticks, para esto. Va genial. A ver, aquí va de full esto. O sea, da igual. Y tú estás guay, ¿no? Vale, no, no basta. Tienes muy poca vida, es la cosa. Pero ahora enseguida vendrá Sticks a ayudar. Así que, espera. Quiero quitar la última y poner un puñetazo de estos. Ah, y este ha sacado la espada, ¿no? Vale, da igual. Vamos a seguir. Podemos. La concentración se atacaba enseguida. Es lo de abajo, ¿no? La concentración se usa para hacer habilidades. Tú vas a entrar en rabia enseguida, ya verás. Oye, estás poniendo muy nervioso. Desestabilízale un poco, ¿no? A ver qué pasa. Vale, vamos allá. A ver qué pasa. Vale, vamos a pull a este. Sticks, a ver qué haces. Sticks, haz un algo en plan aturdimiento. ¿Esto? Ay, no, no tengo concentración. En serio, tío. Nada, va a morir. Una vez empiezas a eliminar a los que molestan. Uy, ha entrado en rabia, ¿eh? Ojo. Ahora hay que huir. ¿Ya ha salido la rabia? Vale, bien. Hemos ganado un punto de habilidad, ¿no? Perfecto. Ah, no, no, no. No lo hemos ganado. Maravilloso, 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 maravilloso. Todo va bien. Lagas de sacrificio. Oh, un arma. Depende de quién, de quién abra el objeto, te dan un... O sea, depende de quién abra, te dan un objeto, ¿no? Ah, no, es que te dan siempre equipo para los dos. No, no, no. No, no, no. Espera. No, no, no. No quiero la trinchadora. Quiero la... Garrote en el binario. Perfecto. Sí me gusta, sí me gusta. Sí me gusta, sí me gusta. A full, a full, a full. ¿Eso era el boss? O viene ahora. Corre, corre, corre. No hay ámbar en este juego, creo. No... Bueno, no se ha visto nada de ámbar. O sea, Stiggs usa concentración para... Los orcos libres suelen llamar... Quasar... Quarsan a los humanos. Le dan un término prohibido en el lodo. So pena de un severo castigo. Los Bloodjoes son la élite guerrera de los Piedres Verdes. Son orgullosos, incansables, incorruptibles y temidos. Piedad y tranquilo. Finalmente. Este es mi escondite. Bien. Un escondite. Había otro orco ahí. Podemos hacerlo fácil aquí. Los miembros de la Handa Black no quieren acercarse por la milicia. Pero aún así van a hacer muchos episodios a esto. Eso es Fox. Es lento, ¿sabes? Es un juego. Y, creíme, viene en cuenta. Uh, una mujer. ¿Eso es Spearhead? Un verdadero maestro con un metal. Puedes querer ir a verlo. Solo tu cero y un cero no habrá suficiente en el otro lado. Ah, el herrero, ¿no? Es el último en el lado. Él es el último survivor de su tribu. Es bastante difícil, si me preguntes. Tienes muchos en común. Quizás deberías tratar de traerlo en tu círculo de knitting. Clube de costura. Ok. Y ahí, ese es Monke. Él es el líder de aquí. Y nos diríamos hola a él, solo para estar en su lado de su buena. Ay, ¿no? ¿Tienes una mierda, caballero? ¡Los y gritos! ¡Archai! ¡Esto es el monstruo! ¡Captain de la Cámara! ¿Hacernos pasar? Hola La mano, no se ha caído en él Tienes un monstruo Los manos, contra los manos Los manos, sobre los manos ¿Mm? ¡Si, qué tal? Estamos en el medio de un arco. Y, creyme, es un gran uno Ya saben que ellos son cobertos en ti Y esos fanaticos están en un freno Se trajeron incluso en su brotherhood de fat gun más de dos horas hace Los mataron ellos. Oh... ¡No es bueno! Fat gun me donó dinero Ok No tengo tiempo, a ver si se va a ir Secundarias No hay nada como antes No tenemos una opción Tenemos que cambiar nuestros planos Ahora los detalles, cambiar de planos Hey, nada libre aquí Este es el territorio de los humanos El croissant Nunca olvides eso Y Sarkis no es el mejor ejemplo de su tipo Así que dalele su oro y vamos a seguir Me sorprende que estará interesado en eso No es que todos los días se le da sus manos en un jugador Se hace tan estática Es lo típico, no? Misión es de ir a por alguien, no? Nos aseguramos de que tenemos todo lo que necesitamos Y a la vez que estamos listos Nos vamos a ver a Fox Para que ella pueda salir Vale Jeje Hablar con el mono Vale, vamos a hablar con el herrero A ver que tiene Pero si no tenemos dinero, eh O sea, es... Bienvenido, Bloodjaw Por favor, permítame darte esto Considera mi contribución A la misión que te trae aquí ¿Qué es esto? Si estás aquí Eso significa que hay algo grande en el aire Tiene un parche Que guay Es muy humanitado Es un truco Es muy humanitado El truco Lo menos que puedo hacer Es darles este Para el resto Puedes negociar, por supuesto Pero si quieres algo realmente bueno Necesitas luchar Tú que pintas así? Pues a verse, irse Hacemos truque Luchar Vamos a preguntar O sea, pueden hablar los dos Que guay Vale, vale, vale A ver, hay que iris ¿Vale? A ver, hay que iris A ver, hay que iris A ver, hay que iris Ostras, que martillaz Vale, vamos a empezar Uy Con Eh, podemos hacer algún tipo de bloqueo o algo así Vale, vamos a hacer el grito este Y a la nada Un golpe normal Esto y uno Vale, esto será para más avanzado el combate No, me está haciendo el grito O sea, me está reventando No quiere, sabes? Me ha aturdido Esto será para más adelante, supongo Que Vale, no pasa nada De momento es fuerte De momento es muy fuerte, vale, no pasa nada Pero bueno, al final No creo que esté hecho para que lo ganes Vale Uy, ah vale, soy Sticks, vamos a ver ¿Qué te cuentas? ¿Algo más? Irse, hacemos trueque, desafiar, desafiar no Y vamos a hacer trueque Ah, podemos cambiar cosas ¿Cómo? Ah vale, o sea, comprar, comprar Es que no tengo puntos de trueque ¿Cómo consigo puntos de trueque? Ah, vender, vale, vale, vale O sea, ahora mismo tengo equipado, ¿cuál? ¿Cuál tengo equipado? Las dadas de sacrificio Vale, vamos, podemos vender el rebanacuellos Y tenemos las dadas de sacrificio Esto me lo quedo, esto me lo quedo Vale, lo que tenemos así es, vale Podemos vender las mallas de superviviente Me da un punto de trueque ¡Eh, qué guay el trueque! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué chulo! Arcair que tiene, vale Arcair puede vender la trinchadora esta Y el cristal de aguamanía está ya más 5 Esto me lo voy a equipar Esto no lo voy a... Mejorar, ¡oh, podemos mejorar también! ¡Oh, qué guay! Vale Ya veremos, ya veremos Comprar, hacha de guerra Se llama 7, crítico más 35 Me convence Y la trinchadora es la que yo tenía, ¿vale? O sea, me voy a comprar el hacha de guerra Aquí no puedo comprar nada, no puedo comprar nada Juevas de cuero ya la tengo, ¿no? No, la tengo de gladiador Pero son mejores, ¿no? Sí, son mejores Aliento de la madre tierra Agilidad, agilidad o resistencia Tengo que comprar nada Ah, no, pero ya tengo lo del aguamarina Así que nada No, ya pues Ya podemos dejarlo Vale A ver Arcair, ponte el hacha de guerra Y el cristal de aguamarina Vale, a ver Vamos a hablar con el resto también Esto es para sticks, parece Uy, perdón Pues no sé, unos cuantos Ey, chicos, relajad No es el momento Lleguenlo, Arcai Uh, no Es que Es que nos va a matar Da igual Lucharé con todos al fin Al fin Pero es que Son fuertes y tal Y no Estoy iniciando Falta la tipa, ¿no? La El zor, ¿no? La chica esta Que estaba por aquí Falta la tipa, ¿verdad? ¿Dónde está? Me la, me la ha señalado O sea, me ha dicho Donde está Pero se me ha olvidado Aquí está Hey, ¿estás vivo? Absolutamente Sabes que no puedo ser matada ¿Me vas a introducir a tu amigo? Eh, solo un poco Pero no hubiera sido La famosa Bloodjaw, ¿no? La que causó Todo el panico Por aquí Oh, sí La muy mal Tus fuertes Son tan buenas Como siempre Fox, esto es Arcair Arcair Esto es Fox Hey, nice move Arcair No es lo más fácil, ¿verdad? Me gusta eso Me gusta un poco Cuidado por mi amigo Él puede ser un absoluto Bastardo A lo mejor Stix lucha contra esta La desafía esta Ha, tienes que ser Mejor a él Llegué aquí En su maldita Ha, puede ser difícil Pero no duraría 10 minutos En su propio Sabes, en plan El Arcair Ver Ver Arcair desafiar Pero Arcair Sarkis Hombre, no ¿Qué te parece? Eh, bueno Vamos a iniciar la misión Y justo cuando empecemos Lo dejamos Porque ya va siendo hora De dejarlo Porque se me hacen episodios Muy largos, tío Es el problemita Que se hacen muy largos Porque es que el combate El combate es lento, ¿sabes? Y no puedes saltártelos Tienes que combatir con todos Pero este juego Al final En el anterior Stix Se hacían episodios muy largos Y me encantó O sea que Muy bien Se ha hecho Se ha guardado el contenido Pues No gastamos tiempo Mira Tenemos nuestras fotos En todo el lugar ¿500? Eso significa que Tenemos cada Dirtbag En el lugar En el lugar Si quieres mi opinión Deberíamos salir de aquí rápido ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por cierto Esto se llama El distrito de gem Es una manera de decir Que es el mayor Es la pez de la ciudad Deberíamos salir de aquí Los pezos Los pezos El toleró Y incluso los empleó De vez en vez Ahora Los locales Están comenzando a sentir La luz No va a hacer Lo más fácil Y por supuesto Sarkas Viene justo en el medio De este pez De mierda De la entrada De la catacombe ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está ahí? La pared no solo creó, ¿sabes? Mileses de escuelas murieron. ¡Oh, Dios mío! Es que bestia. Sarkis... No, vamos a marcha ya. Está claro quién es Sarkis, tío. Ah, vale, creo que hay que matarlo. Muy bien de nosotros. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí. Así que nada, próximamente más sticks. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.